distinto de cero, o sea, aquí, nuestro último residuo distinto de cero es Rn. Entonces, ese va a ser el máximo común divisor de A y B. Más aún, si empezamos a despejar toda esta cadenita de despejes, entonces vamos a poder encontrar la mínima combinación lineal de A y B igual a Rn. Entonces nos quedamos en ese teorema, de hecho fue cuando lo hicimos en el pizarrón, ya está aquí en la presentación. ¿Le puedo, bueno, le cambio, le puedo cambiar? Oiga, con respecto al video de ayer, lo subí al Classroom y yo le di reproducir y me dice que había un error de reproducción. Lo que pasa es que lo sube directamente al Drive y en el Drive como tal tendrías que instalar una herramienta externa para poderlo reproducir. Si los descargas, los puedes reproducir. Lo que estoy haciendo, los estoy editando. Entonces, ya teníamos solo un video, subí tres. Entonces, lo que estoy haciendo es subirlos a YouTube. De tal manera para que ustedes lo puedan acceder. Esos videos que voy a subir a YouTube no van a ser públicos, ¿sí? Van a estar ocultos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo les voy a compartir el enlace y lo van a poder ver sin ningún problema. Pero si alguien lo busca, lo googlea, o lo quiere hacer una búsqueda en YouTube, no lo va a poder encontrar. Entonces, denme chance para que los pueda editar bien y les pueda mandar eso. Si los quieren ya revisar, los tienen que descargar en la computadora. Bueno, es el teorema que nos quedamos y habíamos demostrado un lema importante que es base para este teorema. Entonces, vamos a recordar la demostración. Entonces, teníamos toda esta cadena de igualdades, ¿no? por el algoritmo que teníamos. Y nuestro último residuo distinto de 0 es Rn. Ahora, a partir del procedimiento anterior, ¿qué quiere decir cuál procedimiento anterior? Ese que tengo aquí señalado. Tenemos que el residuo Rn más 1 es igual a 0. Eso quiere decir que Rn menos 1 divide a Rn, ¿sí? Entonces, de esta divisibilidad la estamos obteniendo de... Bueno, no sé si se alcanza a ver con esto. Ah, ya lo voy. Sí lo puedo mover. De esta igualdad. Aquí tuve un error. Ese es Rn menos 1. Es Rn. Aquí es Rn. Aquí tengo un error. Entonces, a partir de esta igualdad, nosotros tenemos la siguiente divisibilidad. Lo que quiere decir que el máximo común divisor de Rn menos 1 y Rn es igual a Rn. Eso lo discutimos ayer, porque eso sí sucede. Ahora, por el lema que demostramos, que también está en el video anterior, tenemos toda esta secuencia de esta cadena de igualdades, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos tomando los residuos de... O sea, como que nos vamos regresando tomando todos los residuos que tenemos de todo este procedimiento. Dado eso, pues, tenemos toda esa cadena y llegamos a... Ah, bueno, aquí no es R, A. Aquí también hay un error. Es A solito. Entonces, el máximo común divisor de A y B es igual a R. A Rn. Una duda. ¿Por qué Rn más 1 tiene que estar igual a 0? Porque el proceso... Este procedimiento va a terminar en algún momento. Ah, ok. ¿Sí? Este procedimiento termina porque tenemos todas esas desigualdades. ¿Sí? Entonces, recuerda, al estar trabajando... Aquí tenemos los números naturales. Entonces, estás haciendo una cadena descendente de desigualdades. Que, de hecho, la tenemos aquí. Sí. Entonces, esta cadena descendente te dicen que va a terminar el procedimiento y más aún, el último residuo, ese va a ser 0. Ah, ok. Por eso lo podemos garantizar. Entonces, nada más es recordar la definición. Ayer lo trabajamos. Aquí ya está en la diapositiva. Entonces, como conclusión tenemos que el último residuo distinto de 0 va a ser el máximo común divisor de A y de B. Entonces, ya con esto demostrado, pues aquí tengo un pequeño ejemplo. Aplicamos el algoritmo de Euclides. Entonces, tomamos el más gran... Queremos encontrar el máximo común divisor de 236 y 12. Ajá. Nuestro tema dice, bueno, primero fíjate quién es más grande. Y ahí aplica el algoritmo de la división. Entonces, aplicamos el algoritmo de división para 236 y 12. Entonces, tenemos 236 es igual a 12 por 19 más 8. Vemos que el residuo es distinto de 0. Entonces, volvemos a aplicar el algoritmo de la división para 12 y para 8. Entonces, tenemos 12 igual a 8 por 1 más 4. Como el residuo es distinto de 0, volvemos a aplicar el algoritmo de la división. Y tenemos que 8 es igual a 4 por 2. Entonces, ya tenemos aquí que el residuo es igual a 0. Entonces, ya se detiene nuestro procedimiento. Entonces, por lo que demostramos, el máximo común divisor de 236 y 12 es 4. Entonces, si ustedes solo quieren encontrar el máximo común divisor, pueden aplicar el algoritmo de Euclides y hasta aquí se detiene. Si desean encontrar o si el problema lo requiere, necesitan encontrar la mínima combinación lineal positiva, lo que tenemos que hacer es los despejes. Entonces, nos tomamos el último residuo distinto de 0 y despejamos. Entonces, 4 es igual a 12 más 8 menos 1. Despejamos ahora 8 y lo sustituimos en la igualdad de acá. Entonces, 8 es igual a 236 más 12 menos 19. Distribuimos y asociamos y tenemos esta combinación lineal. Entonces, si lo checan, si ustedes lo verifican, 4 va a ser igual a 12 por 20 más 236 menos 1. Entonces, aquí ya cerramos con, para poder encontrar la mínima combinación lineal positiva aplicando el algoritmo de Euclides. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Me pueden mandar? No. Gracias. Ok. Bueno. Con eso cerramos lo de la clase pasada, que faltaba el ejemplito. Y pues, continuamos.